Muy buenos días a todos, las personas que nos acompañan aquí en Proyecto 50, de las personas que nos están acompañando a través del canal en vivo. Muchas gracias por su asistencia a nuestro café temático sobre habilidades comunicativas y TIC. En la sesión de hoy vamos a compartir una propuesta de carácter institucional que busca mejorar las habilidades comunicativas de la comunidad estudiantil, entendida como el conjunto de competencias que permite hacer más eficaz la expresión del pensamiento del estudiante en su lengua materna, especialmente en los usos verbal y escrito. La sesión de hoy estará orientada por las profesoras Clemencia Ardila de Robledo y Sonia López Franco, quienes hacen parte de la Escuela de Ciencias y Humanidades. Alba Clemencia es licenciada en educación en lingüística y literatura de la Universidad de Medellín, magíster en literatura colombiana y doctora de literatura de la Universidad de Antioquia. Ha trabajado por 15 años en el Departamento de Humanidades de la Escuela de Ciencias y Humanidades y actualmente es la coordinadora del Núcleo de Habilidades Comunicativas. Sonia López, por su parte, la profesora Sonia López es licenciada en español y literatura de la Universidad de Medellín, magíster en lingüística del Instituto Caro y Cuervo en Bogotá y estudiante del doctorado en Humanidades de la Universidad. Ha trabajado por 14 años en la Escuela de Ciencias y Humanidades y actualmente es docente del Departamento de Humanidades. Un par de recomendaciones, esta sesión la estamos grabando y transmitiendo a través del canal en vivo. Las preguntas y comentarios agradecemos que esperen hasta que las profesoras terminen la exposición para realizarlas y que por favor esperen hasta que tengan el micrófono en sus manos para que las personas que nos están siguiendo puedan escuchar todo lo que aquí estamos hablando. El micrófono no amplifica aquí, pero sí nos permite que las personas que nos están siguiendo puedan escucharnos. Muchas gracias profesoras y las dejo a ustedes con el café temático. Muchas gracias, buenos días para todos. Nosotros queremos presentarles hoy entonces la propuesta que venimos desarrollando ya desde hace bastante tiempo aquí en la universidad en torno a las habilidades comunicativas, en torno a la preocupación que nos ha acompañado desde el Departamento de Humanidades acerca del desarrollo de las competencias en términos de la lectura y la escritura de los estudiantes. Estos se traducen en una serie de cursos que hemos venido implementando ya desde hace varios años. Entonces vamos a seguir este derrotero para la exposición. Primero les vamos a presentar un poco lo que constituye la propuesta misma del núcleo de formación institucional en términos de las habilidades comunicativas y lo que son los fundamentos teóricos, cognitivos y metodológicos a partir de los cuales nosotros hemos organizado y estructurado los cursos que se dan. Segundo, una generación del material didáctico con el apoyo de Proyecto 50. Ya desde que empieza Proyecto 50 nosotros nos vinculamos a este proyecto para utilizar entonces todas las estrategias que nos brindaba y optimizar entonces nuestro desarrollo de taller que hacemos en las cursos. Y por último algunos aspectos de la propuesta. Quiero anotar entonces, esta propuesta inicia realmente hace más de 15 años porque la preocupación por el desarrollo de las habilidades comunicativas siempre ha hecho parte de las preocupaciones del Departamento de Humanidades. En principio, hace mucho tiempo cuando se daban los cursos que se llamaban Cultura Lingüística 1 y 2, trabajamos entonces a partir de una perspectiva que tenía que ver con la lingüística textual. Después entonces se migró hacia otra perspectiva que hacía más énfasis en aspectos gramaticales de los textos y llegamos entonces a esta nueva propuesta desde el 2006 que la estamos implementando, que se implementó y en la que ya entonces trabajamos con otros aspectos. Nuestro objetivo en este proyecto lo determinamos como reestructurar la conciencia lingüística del estudiante. Cuando hablamos de conciencia lingüística, queremos hacer énfasis en que todos nosotros estamos tramados por el lenguaje, es a partir del lenguaje que adquirimos nuestro conocimiento del mundo, es a partir del lenguaje que nos relacionamos con los otros, es a partir del lenguaje que podemos llegar a desarrollar ciertas competencias. Entonces lo que nosotros buscamos no es que el estudiante ni se aprenda una serie de normas, por ejemplo, como se hacía antiguamente con una perspectiva muy prescriptiva, ni que el estudiante mecanice de alguna manera una serie de procedimientos para llegar a algo. Lo que nos interesa es que el estudiante haga una reflexión sobre el lenguaje a partir de su uso en situaciones cotidianas y en situaciones que tienen que ver con su contexto sociocultural. Ese es un primer elemento de esta propuesta nuestra. Nuestra propuesta tiene un carácter sociocultural. Quiere decir que trabajamos con elementos que tienen que ver constantemente con el estudiante en situaciones de habla reales y con textos reales. Quiere decir también que entonces involucramos en el aula de clase elementos como son textos que él continuamente está viendo que provienen de la publicidad, de las películas, de las caricaturas, pero también textos argumentativos de carácter académico, textos expositivos también de carácter académico. Entonces vamos mezclando todos esos elementos con los que el estudiante tiene que vérselas continuamente tanto en su desarrollo académico como en su vida cotidiana. Entonces cuando hablamos de conciencia lingüística apuntamos es a eso, que a partir de la interacción con el profesor, que en este caso se convierte en un par, en otro compañero más de desarrollo del lenguaje, el estudiante puede ir viendo cómo el lenguaje continuamente lo está involucrando en una serie de acciones y necesita de él para desarrollar otras. Entonces por eso consideramos el lenguaje y el discurso como un poderoso mediador de interacción social. Es desde ahí que se asume el lenguaje entonces en una perspectiva comunicativa y pragmática. Apuntamos a eso entonces, nuestro objetivo es que el estudiante reconozca que es un sujeto inserto en el lenguaje y un sujeto hecho en el hecho del lenguaje. Ese es nuestro objetivo primordial y del que parte esta propuesta. Para desarrollar esta propuesta, una de las primeras cosas que nos dimos cuenta a partir de experiencias de trabajo tanto en esta universidad como en otras en las que hemos compartido Sonia y yo, vimos que uno de los principales problemas es que muchas veces estos cursos se montaban, se organizaban sin tener claro ni un fundamento teórico, ni un fundamento metodológico y mucho menos un fundamento cognitivo. De esa manera entonces se mezclaban muchísimos elementos que provenían de perspectivas absolutamente prescriptivas, que mezclaban gramática con ortografía, con semántica y que realmente lo que sumían era un poco en el caos los cursos. Entonces vimos la necesidad y ese fue el primer acuerdo al que llegamos, de que era importante establecer un fundamento teórico, un fundamento cognitivo y un fundamento metodológico. En términos del fundamento teórico, asumimos tres elementos. Es un fundamento interdisciplinario, que va muy bien también con los principios que guían el Departamento de Humanidades, donde participamos docentes de muchísimas disciplinas y quisimos aprovechar también esa fortaleza que teníamos. Trabajamos entonces en términos de la textolingüística, la hermenéutica y la pragmática. Ya más adelante les muestro qué tomamos de allí. En términos de fundamentos cognitivos, es una propuesta entonces que digamos que se encuadra una perspectiva socio-histórica a partir de las propuestas de Vygotsky, como Sonia se los mostrará ahora, y en términos de fundamentos metodológicos, le apostamos al taller. Partimos de la convicción de que no se aprende a leer, ni a escribir, ni a hablar en público, a partir de una serie de preceptos teóricos, sino que se necesita continuamente la práctica. Se aprende a escribir escribiendo, se aprende a leer leyendo continuamente, se aprende a desempeñarse en un auditorio para dar un comentario crítico, hablar en público, haciendo. Entonces, desde esa perspectiva, asumimos el taller como el principio metodológico que guía nuestros cursos. Se traduce esto en qué? En que las clases teóricas son muy pocas. Realmente, los cursos de habilidades comunicativas que desarrollamos en esta universidad continuamente implican el ejercicio por parte de los estudiantes de una serie de talleres, que vamos a mostrárselos más adelante. La fundamentación teórica implica que vamos a asumir el aula de clase como escenario de representación de la lengua. ¿Sí? Implica esto, entonces, que el estudiante nuestro se va a introducir también ese discurso que caracteriza al estudiante. El discurso del estudiante se introduce al aula de clase con sus hablas cotidianas que le son propias. Nosotros usamos muchísimos materiales que provienen, por ejemplo, de las redacciones que hacen los estudiantes para ciertos trabajos, de las presentaciones que en un momento hace o las descripciones que hacen, por ejemplo, los estudiantes de ingeniería de diseño para presentar el nuevo aparato, el nuevo elemento que acaban de diseñar. Partimos también de los grafitis que hay en la calle, que ellos continuamente están viendo. ¿Qué hacemos con esto? Les mostramos a ellos desde una perspectiva pragmática, ese es uno de los elementos teóricos que usamos, qué función comunicativa tienen este tipo de intervenciones. Cómo ese tipo de intervenciones que vemos continuamente en la calle, que vemos colgado en un edificio, que vemos en los avisos de la misma universidad, están involucrando una serie de aspectos que en un momento dado hacen de esas comunicaciones procesos comunicativos no afortunados. Cuando hablo de esto, estoy diciendo también que hacemos énfasis y cogemos elementos que están mostrando errores en el uso de la lengua. ¿Sí? Entonces, queremos hacer consciente al estudiante de qué manera, a partir del error, de reconocer el error que existen en ciertas comunicaciones, se puede hacer una reflexión sobre la lengua y al tiempo invitarlo a que corrija ese tipo de intervenciones que van desde todos los órdenes. La pragmática me permite mostrar a mí desde el nivel semántico hasta el nivel sintáctico y me permite también hacer un énfasis en los propósitos comunicativos y en las intenciones que acompañan los comunicados. Entonces, ese es un primer elemento que involucramos en la fundamentación teórica. implica que asumimos la lengua como de una manera no abstracta, no nos quedamos con los conceptos de la lingüística estructural, por ejemplo, que me proponía que la lengua es un sistema, un sistema abstracto que puede ser categorizado y estudiado a partir de esas categorías, sino que cogemos la lengua como un acto vivo, ¿sí? Situaciones cotidianas de comunicación concretas. Digamos que esta es también la puerta de entrada al curso. A partir de allí, nosotros invitamos al estudiante a que sea consciente cada vez más de lo que está leyendo, lo que está escribiendo, hasta qué punto cumple con las intenciones que acompañan ese texto y con los propósitos comunicativos. Eso implica entonces que nosotros hacemos uso en los textos, en los cursos de conversaciones espontáneas, les llevamos, por ejemplo, también comunicados que emiten las empresas. Obviamente cambiamos los nombres, borramos todas esas huellas para no tener ningún problema, ¿cierto? Pero les mostramos también cómo desde, en las empresas mismas, los comunicadores, los gerentes, emiten una serie de textos que en un momento dado no son absolutamente para nada comunicativos ni afortunados. Usamos elementos de los medios de comunicación, usamos elementos también de la literatura misma y en general de todos esos contextos comunicativos. Pasamos entonces ahora a la fundamentación cognitiva que Sonia, que es la experta aquí en Vygotsky, les va a presentar. Bien, otro de los acuerdos difíciles a los que llegamos fue desde dónde asumir la enseñanza, porque, como decía Clemencia ahora, nuestra apuesta que era institucional tenía que ser muy coherente. Tomar decisiones conceptuales fue muy difícil, eso implicó reuniones con expertos y con toda la cantidad de disciplinas que existen en el departamento. Por fortuna se llegó al acuerdo conceptual, pero había que buscar entonces un acuerdo cognitivo del cual se implicaba el desarrollo metodológico. O somos piayetianos, es decir, pasamos de lo simple a lo complejo, de lo individual a lo colectivo, o somos vygotskyanos en el sentido que más que simple y complejo es tratar de asumir cualquier acto de habla, cualquier acto de aprendizaje, siempre en función de la interacción con el otro. En ese caso, pues asumimos la propuesta vygotskiana porque nos facilitaba el trabajo del par. El trabajo del par implica en el aula de clase que hasta el profesor se convierte en un par jerárquico, por supuesto, pero no es el que tiene la última palabra, el profesor casi que desaparece como personaje central y empieza a tener la necesidad de la ayuda de unos instrumentos o unas mediaciones que en nuestro caso se llama módulos o talleres o material de trabajo. Esto implica que el profesor tiene que hacer la tarea. En la propuesta vygotskiana se centra el conocimiento en el estudiante, no en el concepto, no en el profesor, no en la metodología. Cuando decimos que es en el estudiante, sus propias realidades, su propio contexto. Entonces, para eso, el profesor tiene que trabajar mucho el contexto de la realidad del estudiante, tratar de traer textos que lo relacionen con su vida cotidiana y no sacarlo de ese contexto cotidiano y cognitivo. Esto implicó también un desarrollo de estrategias que para nosotros eran novedosas, pero por supuesto apoyadas por el proyecto, por proyecto 50. Decía entonces que está centrado en el estudiante, más que en otro aspecto del conocimiento. Esto tiene un desarrollo cognitivo muy importante, muy trascendental, pero fíjense que estos acuerdos se pueden lograr a tener dentro de un equipo de trabajo, no es una cosa tan absurda, pues si hay muchas discusiones implica muchas lecturas, pero no es imposible. Entonces, yo creo que nosotros somos una muestra de un acuerdo, porque primero nos sentamos con los profesores que eran parte de los que trabajaban las materias, luego nos sentamos con el equipo como académico del departamento y bueno, sacamos esta propuesta que obviamente es distinta a las otras que había existido y que por lo menos con este cimiento tanto conceptual como metodológico era muy difícil como que se cayera. Como decía Clemencia al principio, pues uno de nuestros objetivos es desarrollar la conciencia lingüística, esto es un concepto vigosquiano, conciencia con ese C se diferencia de conciencia con C porque esta tiene que ver más como qué sé yo, cuánto sé yo de lo que yo sé, cómo soy consciente socialmente y cognitivamente de lo que yo sé. La otra conciencia en términos vigosquianos que no coincide con María Moliner es la conciencia espiritual, pues esa todavía no la queremos desarrollar aquí de pronto en algún otro núcleo. Esa con ese C entonces es que el estudiante sepa con qué herramientas cuenta, cómo esa lengua se le convierte en útil, ese útil en términos vigosquianos es muy potente ese concepto porque desarrolla su competencia, el saber hacer con lo que sé que sé. Por eso para nosotros están los tres momentos, las tres fases que son las que desarrollamos luego en la perspectiva metodológica. Sí, entonces metodológicamente pues nosotros consideramos que el aula se convierte en un taller, hagan de cuenta un taller mecánico donde hay aprendices pero también hay un señor que sabe más o una persona que sabe más sin embargo esa persona que sabe un poco más pues simplemente posibilita el contexto más que tomar la palabra lleva insumos y convierte todo tema en un problema. Nosotros nos llevamos al aula de clase todo resuelto, tenemos que contar con preguntas que no nos hemos hecho pero para eso tenemos que tener una preparación vigosquiana a mi modo de ver. Entonces el sujeto llamado estudiante es un sujeto que existe en la vida real no es un ente a nosotros nos importa ese estudiante cómo reacciona cómo se esplaya en la silla cómo nos pone atención o no cómo reacciona ante un tema o no eso nos debe importar muchísimo y a partir de eso pues reaccionamos como pares participantes. No me quiero detener mucho ahí porque soy muy aburrido. Nuestra propuesta entonces como Clemencia no lo menciona explícitamente pero lo venía indicando es una pedagogía de choque porque el estudiante no cree jamás que su lengua sea objeto de estudio porque el estudiante siempre está esperando que lo que se trabaja en el aula de clase es el ideal lingüístico esos escritores ideales los textos ideales los discursos ideales nosotros trabajamos con hechos reales y es de choque porque el estudiante ve que su objeto que su lengua es objeto de trabajo entonces hablaba de las tres fases una fase inicial que tiene que ver con la conciencia lingüística yo sé pero todavía no sé para qué me sirve y nosotros la trabajamos en la fase teórica de dependencia cognitiva esto tiene que ver con la zona de desarrollo próximo de Vygotsky pues esto es muy largo de explicar simplemente quiero sintetizarlo así las tres zonas de desarrollo próximo la primera es de dependencia absoluta entonces necesita mucho como el concepto como se define digamos un cromatizador que función cumple en el texto luego viene una fase lúdica que es en la zona de desarrollo 2 que es de proto independencia el estudiante necesita muchas mediaciones y una fase 3 que es la independencia absoluta yo esto lo relaciono como cuando uno aprende a conducir bueno los que finalmente aprendieron porque yo nunca lo logré yo me quedé en la fase 2 en la fase 1 yo necesito que me digan muy bien cuando muevo la cabrilla y con qué relación tiene con los cambios en la fase 2 está la mediación entre yo aprender interiorizar ese proceso para eso pues suda las personas o les da urticaria algunas se les se ponen rojos otros los niños por ejemplo tienen una mediación muy interesante que es comerse el lápiz o el borrador otras personas no dejan nunca esas mediaciones cognitivas son los procesos de interiorización y por eso tenemos que aprovechar esa fase 2 porque ahí hay mucho mucho interés por la herramienta por lo útil por el útil que me sirve para mediar entre lo que no sé y lo que voy a interiorizar y la fase 3 es una independencia absoluta independencia cognitiva no necesito de mediaciones ya interiorice el proceso ya puedo conducir y no tengo que apagar o a orillarme el carro para prender el radio o poner digamos un CD porque ya interiorice todo el proceso y no necesito detenerme en ciertos asuntos de las mediaciones esas fases corresponden a la zona de desarrollo próximo de Vygotsky y nosotros la traemos metodológicamente con la fase teórica lúdica que es el ejercicio que le proponemos a través de los módulos y al final la fase de ejercitación donde el estudiante ya solo independientemente el profesor desarrolla sus labores implica estas tres fases en términos prácticos en el aula de clase que llevamos tres modalidades de taller son distintas modalidades de talleres el profesor sabe explícitamente con cada taller cuál es el objetivo y en qué fase está parte de los acuerdos que hemos logrado también es que a la par con los módulos a la par con estos módulos el equipo nuestro de profesores también cuenta con una cartilla para el profesor en esa cartilla entonces también cada uno de estos talleres se le indica al profesor cuál de estas tres fases está dirigida de pronto de pronto ahora más adelante aquí nos acompañan algunos de nuestros profesores que siempre han estado con nosotros que hay que decirlo de una vez también esto no es producto de nosotras dos tanto Carlos como Andrés como Patri han estado con nosotros desde el principio nos han colaborado con talleres ellos que están más directamente en el encuentro cotidiano con el profesor han sido un elemento muy importante de retroalimentación de este trabajo ellos son finalmente quienes van y llevan a la práctica esta propuesta entonces también creo que de pronto más adelante ellos podrían pronunciarse un poco acerca de lo que es esa experiencia en el aula de clase porque han sido colaboradores muy importantes y han hecho que esta propuesta realmente funcione entonces me refería a esta pedagogía tenemos talleres como vamos a ver ahorita un poco más adelante talleres que les están invitando a los estudiantes a que reconozcan ciertos elementos ciertas funciones del lenguaje ciertos propósitos entonces que reconozcan por ejemplo que uno de los problemas puntuales a los que nos ha invitado la institución a tratar que es la citación y que se traduce nuestros estudiantes en el plagio y que muchos de ellos decían yo estoy desinvestigando no copiando entonces nosotros tenemos por ejemplo una unidad dedicada a eso a mostrarles un texto y que reconozcan como en ese texto se escucha la voz de otro que no es el autor entonces ese es un primer taller el estudiante lee ese texto y allí se le dice bueno ¿dónde se escucha la voz de otro? observe esos elementos en un segundo momento él tiene ya que determinar y tratar de hacer un escrito donde involucre la voz de otras personas de otras fuentes vaya a investigue vaya a traiga vaya a mire en internet y involucre esas voces en el discurso en su texto para llegar a la última fase donde ya puede producir un texto donde se haga adecuadamente la citación de esas voces ajenas que yo involucro en mi discurso ¿sí? con esta explicación también quiero mostrarles algo nosotros no simplemente damos las normas porque las normas uno las puede entrar y buscarlas en internet normas APA normas de citación lo que nos interesa es que reconozca al estudiante como en los discursos no solamente habla un autor sino que se involucren esas voces ajenas y que reconozcan la función que tienen esas voces ajenas que cuando yo traigo la voz del otro puede ser para argumentar puede ser para después decir no estoy de acuerdo con él puede ser para poder explicitar una posición a la que yo me voy a adherir entonces es todo un proceso que va más allá de la simple norma por ejemplo en este caso entonces estos son nuestros productos el análisis de esguardo fue nuestra primera experiencia primero sacamos los módulos físicos y luego con la asociación con Proyecto 50 quien entendió perfectamente nuestra propuesta pero también nos colaboró muchísimo en digitalizar el contenido sin violar la metodología entonces luego el módulo físico que duró mucho tiempo se revisa el material se amplía y se digitaliza de esta manera el profesor entra como todo estudiante también puede entrar pues en este caso Clemencia y yo entramos como coordinadoras lo que vamos a encontrar es el número de profesores que en este momento están asistiendo el curso son todos estos profesores nosotros les ponemos en las carpetas pues todos los materiales que ellos mismos han revisado y que a los profesores y a nosotros nos ha tocado estudiar en colectivo porque nos ha tocado estudiar juntos elaborar los exámenes en línea juntos y trabajar los textos que son la malla teórica oculta diríamos para poder trabajar los los conceptos aquí hay una presentación de lo que es el núcleo se presenta el análisis textual y cada carpeta tiene entonces cada unidad está representada por una información general que es el cronograma la forma de evaluar que se cumple literalmente empezamos con las unidades por ejemplo en análisis textual trabajamos estas unidades prelectura relectura meta lectura supra lectura a partir de un teórico de la enseñanza de la lectura y escritura que se llama Daniel Cassani por ejemplo pues no voy a entrar a todas las unidades pero quisiera mostrar esta unidad hay una presentación del tema esta presentación está en powerpoint esto lo diseño proyecto 50 tiene interactividad total pues nosotros no hubiéramos logrado algo tan bonito pues nosotros hacemos la devuélvase devuélvase sonia mire lo del taller pero es que no me va a abrir los talleres abren aquí eso luego de la presentación el profesor se demora un ratito y lo que tiene interesante el taller es que es digitalizado está en pdf editable entonces el taller por ejemplo siempre va a tener esta estructura es un texto el texto viene con algunas preguntas y siempre respetando el lugar donde sacamos la lectura siempre respetando los derechos de autor nosotros queremos mostrar lo que el estudiante tiene que hacer cuando decimos que el estudiante casi que replica lo que hace el profesor o el padre es en verdad porque nosotros trabajamos muchísimo los derechos de autor en nuestros talleres muchas veces los textos vienen acompañados de un video decimos donde está el video se ve en el aula de clase y el estudiante empieza a trabajar en este contexto pensé así él lo puede trabajar acá por eso decimos que es pdf editable en algunos momentos se puede guardar todo en la nube yo no entiendo muy bien que significa eso en otros momentos no se puede es muy importante reconocer esto nosotros contamos dentro de la estructura de cada materia no solo con las unidades temáticas sino sobre todo con la ayuda de nuestros colegas del pregrado y perdón del departamento que hicimos acá hicimos un ejercicio y a todos estos profesores que ya se ven más jóvenes de lo que están ahora profe no está bien no te preocupes no solo para mostrar entonces lo que les quería decir es que tenemos lo que ya parece como aprendizaje colaborativo porque estos profesores pues primero nunca nos dijeron que no hacer este ejercicio segundo se convierte en una herramienta de trabajo impresionante porque gracias a esto pues hay unas reflexiones que el profesor puede tener en cuenta para el momento de la explicación de algún concepto quería mostrarles la materia Sebastián me ayudas por favor con el CD la materia edición textual también tuvimos está en el CD también tuvimos el módulo físico que es este y ahora está en CD digitalizado ahí está muy bello a mi modo de ver es uno de los materiales más bonitos igual está dividido por unidades tiene la presentación una presentación que parte de la unidad pragmática el sentido por ejemplo y de esa presentación aparecen los otros elementos como los talleres este es uno de los temas teóricos que más trabajamos en todas las materias en las tres propuestas que es la interacciones comunicativas afortunadas y no afortunadas a partir de Austin y Shirley que son los filósofos del lenguaje que trabajan los infortunios ¿por qué los infortunios? porque es de lo que vivimos cotidianamente tenemos situaciones como les decía la profesora de la vida real a nosotros nos sirven mucho las reinas de belleza nos son muy útiles ciertos personajes de la vida pública Bush Bush es una maravilla o el diputado Mesa ¿qué estrategias utiliza usted profesor Mauricio para la lectura? bien, de partida me parece que vale la pena hacer una distinción según sea el tipo primero lo vimos y ya lo he escuchado bueno, entonces estos son gracias estos son los textos a partir de de Austin y Shirley como les decía ahora bueno, viene todo esto y este es el esquema de estos dos filósofos del lenguaje que se centran en los actos de habla pues nosotros explicamos un poco eso pero les traemos ejemplos de la cotidianidad creo que este es esto es una maravilla la verdad es que yo hablo en inglés pero lo hablo muy despacio entonces si quieres se contestó muy despacio hay lo en en Colombia y están felicit de cartas en Houston por infortunio porque según la teoría falló un elemento una de las cuatro condiciones fundamentales y se da ese infortunio esta sería otra propuesta por mala apelación uno de los infortunios está dado porque se incumple uno de los elementos fundamentales de la comunicación y es que el otro está legitimado y cuando está legitimado pues no es solamente por un asunto de poder o de dinero sino que está legitimado por su responsabilidad social entonces traemos algunos comentarios de este señor pues obviamente muy famoso pues lo pueden leer ustedes rápidamente este otro señor también es interesante lo que dice sobre ahora que se va a lanzar de presidente este es otro que uno dice cómo se le puede legitimar a un secretario de defensa que diga esto o bueno generalmente los comentaristas deportistas deportivos o de fútbol bueno en fin nosotros lo que hacemos es traer esto pues lo que en algunos momentos llaman los span o que son como malos colombianadas todo eso lo traemos al aula de clase no tenemos ningún problema bueno las reinas de belleza insisto las modelos porque creemos que todo esto son infortunios más despacio ah bueno bueno un ejemplo fumar mata y si te mueres has perdido una parte muy importante de tu vida es un infortunio de tu mala apelación la idea es que el estudiante lo diga lo refiera lo analice a partir de lo que nosotros intentamos pues que tenga conciencia entramos a otra teoría y aquí vienen los talleres que son los que resuelve una vez hecho esa primera fase la bibliografía siempre va a estar presente bien esto es un ejemplo entonces de una de las clases el tema que nosotros trabajamos en las clases siempre estaría referido a una unidad como en este caso pragmática del sentido que conceptualmente está ubicado en la textolingüística con la definición de los infortunios prácticas textuales en este momento es el módulo que está todavía físico estamos tomando decisiones con la jefe sobre lo si lo digitalizamos o no eso depende de la evaluación que estamos llevando a cabo en este momento en el núcleo yo también quiero hacer un reconocimiento a los profesores porque ellos son los que han puesto en práctica esto pero siempre son tenidos en cuenta para cualquier elaboración del material profe yo creo que ya tenemos un espacio para preguntas si tienen ustedes en eso consiste nuestra propuesta si quieren pasamos como un momento de preguntas por si ya casi me voy para clase buenas ya casi me voy para clase pero voy a aprovechar esto me parece supremamente interesante esta actividad soy profesora de español para extranjeros o a extranjeros como decimos y hay una discusión muy grande en este momento estamos haciendo un diplomado con el externado de Colombia sobre español y hay una duda en este momento que ustedes dicen que es muy importante la vida real pero como van a hablar por ejemplo unos chinos o unos alemanes o unos japoneses o todos los extranjeros que llegan aquí a estudiar español sobre la realidad si no tienen una base de una gramática entonces esa es la cuestión en este momento en el diplomado que es más importante que hablen por ejemplo como les fue en la peluquería o como les fue en carulla o lo que sea pero sin saber sin tener una base de gramática entonces eso es una pregunta que yo quisiera que ustedes me ayuden a responder porque la gramática es una base tienen que tener una base ¿cierto? pero la gramática no todo el mundo la quiere o le gusta es cierto profe lo decimos por experiencia la profesora Clemencia y yo trabajamos en Bolivariana con español para extranjeros y a nosotros nos pareció fundamental la inserción de la pragmática en la enseñanza de la lengua le voy a explicar por qué la pragmática trabaja el uso el uso es ya una estructura muy difícil ya se incluso en la práctica lingüística el niño aprende gracias al uso luego lo vuelve consciente ese sí lo vuelve consciente cuando entra al desarrollo cognitivo escolar nosotros trabajamos exactamente así con los extranjeros el uso la praxis y luego la conciencia lingüística ya el estudiante viene con muchas preguntas con mucha estructuración pero la gramática no se puede abandonar en absoluto yo quisiera que así nos enseñaran inglés a los que no sabemos yo también trabajé enseñando español como lengua extranjera en Corea durante alrededor de 10 años lo más importante es como dice la profesora hay que contextualizar de una vez al estudiante y las normas se van internalizando poco a poco en la medida en que practique porque es que que nos ganamos y la experiencia de la enseñanza del inglés en nuestro país ha sido precisamente esa enseñar una gramática por fuera del uso entonces tenemos estudiantes que manejan una competencia gramatical tremenda pero se enfrentan a un nativo y se bloquean no son capaces de hablar entonces esa experiencia ya la vivimos y tenemos una suficientemente documentada en nuestro país entonces ahora la perspectiva creo que tiene que ser esa desde el uso desde la realización real yo tengo mucho que decir aunque no lo diga de manera muy coherente pero esa coherencia gramatical se va adquiriendo en la práctica en el uso esa es la apuesta nosotros no enseñamos como lengua extranjera las realizaciones regionales enseñamos es el estándar la lengua estándar y yo creo que en ningún país te van a enseñar el español hablado en Chile sino que van a enseñar aunque enseñen en Chile enseñan en la lengua estándar y yo creo que es a partir de eso bueno pero en ese capítulo le dedicas pero a un chino hay que enseñarles el estándar y yo creo que a cualquier extranjero porque la evaluación luego es estándar es sobre el español estándar para los niveles es simplemente una inquietud este digamos que las competencias comunicativas son muy importantes para todo profesional en el desempeño cotidiano la pregunta mía sería la siguiente que que recomendaciones tienen ustedes o que deberíamos hacer los demás profesores en las demás materias para propiciar que ese desarrollo sea realmente transversal y que eso pase a ser una competencia integral del profesional mira apuntas a una situación o a una es muy importante tener en cuenta por lo general todos los problemas de lectura y escritura de los estudiantes la responsabilidad recae sobre un curso que se da en toda la universidad un solo curso listo nosotros no podemos solucionar en un solo curso todos los problemas con los que viene el estudiante desde el bachillerato ¿cierto? por eso uno de los objetivos que decíamos ahora es que nosotros queremos desarrollar y propendemos a una conciencia lingüística yo en un curso de 32 horas y que por lo general tenemos también ese problema nos ponen 45 estudiantes ¿si? es absolutamente imposible que el profesor logre que ese estudiante llegue a un nivel óptimo de lectura y escritura como el que reclaman todos los profesores de las otras materias ¿cierto? creo que entonces lo primero es que los profesores todos deben ser conscientes de que ellos colaboran y deben colaborar de una manera muy activa en ese proceso ¿cómo? hombre señalándole a los estudiantes los errores ¿si? siguiendo un poco la metodología que nosotros estamos haciendo tomándose el tiempo de decirle mire esto está mal aquí este texto no tiene coherencia mire aquí esta oración le quedó sin predicado usted no hizo sino enunciar el sujeto y se fue a otro asunto mire su párrafo tiene cuatro ideas distintas y no llega a ninguna conclusión porque eso cuando nosotros evaluamos nosotros miramos el texto y dicen usted no me está diciendo nada muchacho o hay otros que siguen derecho por los errores ¿cierto? entonces es un poco también invitar a todos los profesores a que se sienten y le tomen el tiempo de decirle al estudiante estos son sus errores y también le muestren desde sus textos mismos cómo se pueden solucionar esos errores no que se conviertan en profesores de desarrollo de competencias comunicativas no pero yo creo que eso es una responsabilidad que nos cabe absolutamente a todos en nuestras materias lo otro es invitando a que en todos los cursos haya lecturas informes de lectura ¿sí? que tengan que desarrollar a través de distintos mecanismos sea desde el mapa semántico hasta escribir el informe completo o el comentario crítico y que los textos y las evaluaciones ese es otro problema nos reclaman que no saben escribir pero muchas de nuestras evaluaciones el estudiante ¿a qué se reduce la labor del estudiante? poner una cruz en selección múltipla o poner falso y verdadero es como queremos también que nuestros estudiantes desarrollen esas competencias o nos estamos todo un semestre evaluando así y al final les pedimos un trabajo donde no ha habido un proceso que le muestra al estudiante no solamente cómo se investiga o se hace ese trabajo desde ese campo teórico en particular sino cómo se redacta y cómo se presenta y se hace una composición desde ahí ¿cierto? entonces es un elemento importante y una invitación que hay que hacerle a todos los profesores de todas las materias me encantaría que ustedes nos dieran una charla nosotros también los profesores de español porque me parece muy interesante y muy de acuerdo con lo que estamos en este momento discutiendo pero por ejemplo he tenido la oportunidad de corregir textos o tesis de estudiantes de aquí no saben qué es un subjuntivo no saben qué es un por un para no saben utilizar las preposiciones pero qué es eso entonces tiene uno que empezar desde la escuela creo a que el niño ame el lenguaje y yo creo que eso influye mucho en la profesora que muestre la pasión y que muestre realmente que el lenguaje es muy vivo que el español es una lengua divina pero cuando un estudiante que ya va a terminar que yo estoy corrigiendo una tesis y diga profe y cuando yo utilice el subjuntivo y qué es eso es muy triste es muy triste entonces yo creo yo pues me encantaría que ustedes nos dieran una charla pues no sé si hablan con Jaime o con el coordinador pero nos encantaría muchas gracias yo quisiera adicionar que nuestra experiencia pues ha salido de la universidad hemos llevado estos módulos a otros a otros ámbitos por ejemplo en bachillerato hemos trabajado con secretaria de educación en lo que se denomina aula taller con un seminario larguísimo donde participamos Clemencia y yo mostrándole a los profesores esta fundamentación conceptual metodológica y cognitiva es posible que otro profesor otro grupo tenga otra fundamentación conceptual metodológica y cognitiva lo importante es que haya esos pilares que soporten una propuesta de lo contrario se viene bajo la propuesta y cada profesor que llegue haría lo que a bien tenga pero llegar a esto yo quisiera hacer énfasis allí porque fue una de las propuestas que nos hizo Patricia Toro es llegar a contar cómo llegan ustedes a un acuerdo porque eso no es fácil porque finalmente cada uno quiere que su conocimiento que su zona teórica cognitiva quede en la propuesta entonces yo quisiera retomar esa discusión porque fue una discusión larga yo no sé si extenuante pero muy productiva en el sentido que por lo menos sale una propuesta con bases muy fundacionales y muy fuertes yo insisto se pueden cambiar se puede cambiar el concepto digamos podemos estar a la par del desarrollo conceptual de la lingüística o de la enseñanza del español creo que eso se puede hacer pero sin perder la base que son los lo que lo que soporta finalmente una propuesta como esta y por eso hemos podido salir a Secretaría de Educación al Benedicta Surniden con esta propuesta y ahora a la institución educativa Santa Elena yo diría que digamos que en este trabajo tenemos también una deuda de la que hemos hablado hace algún tiempo y es poder tener el espacio de proyectos 50 pues como ciertos materiales que puedan servir a los docentes de las otras áreas para poder trabajar digamos la parte metodológica con los estudiantes digamos elementos de cómo se hace un ensayo cómo se hace un resumen todos los elementos que necesitan para construir una tesis por ejemplo entonces es algo que sí confieso que hemos estado planteando hace mucho tiempo pero que tenemos esa deuda hemos avanzado un poco con la profesora Patricia en tener ya un curso online de escritura académica que probamos inclusive con una maestría que tenemos con Bolivia que también puede ser un recurso que podemos trabajar con los profesores para mejorar también todos esos procesos de cómo trabajar con sus estudiantes y cómo ser más conscientes de que todos tenemos que trabajar en esto de la escritura académica que no es solamente el esfuerzo que ustedes pueden hacer desde el núcleo de formación integral sino que realmente todos los docentes deberíamos tenerlo incluido dentro de nuestro trabajo y dentro de todos los programas y los sílabos de todos los cursos pero claramente también requerimos darles a ellos las herramientas y los recursos para que puedan llevar a cabo todos estos procesos A mí me parece Claudia que Proyecto 50 tiene muchas potencialidades que nosotros deberíamos usar en esta experiencia con análisis textual me parece que ustedes fueron muy generosos sobre todo ayudándonos a organizar lo que para nosotros era tan difícil es como la la multimedia la relación audio texto no sé eso fue un ejercicio muy interesante yo quisiera agradecerle públicamente ¿dónde está Arbelá? bueno ¿dónde está aquí? señora Arbelá qué paciencia tan grande a Ramón a nuestra diseñadora Kena Kena porque cada vez que nosotros veíamos que eso era estado organizado pues creíamos que el proyecto podía salir adelante si no es muy difícil yo creo que Proyecto 50 puede ser más colaborador que otra cosa en este proyecto y si es institucional pues mucho mejor yo tenía como otra pregunta y era frente a los estudiantes o sea qué ha pasado con los estudiantes cómo todos los profesores cómo han recibido digamos esta transformación que se ha hecho en los distintos materiales en los recursos en la forma como se llevan las clases ya aprovechando todos estos recursos que se tienen Sí, Andrés Carlos Patrick creo que podrían contestar mejor que nosotros Bueno, yo creo que pues la metodología colabora en mucho para que los estudiantes pues por lo menos cumplamos con el objetivo de que creen conciencia discursiva que es el objetivo que se plantea a nivel macro del curso Los talleres precisamente influencian al estudiante para que se sienta con la lengua como una herramienta que le sirve para desarrollar no sólo los trabajos en clase sino también para desarrollar los trabajos que continúan en su carrera y en su pensum los ensayos la relatoría los informes todo eso pues al final se devuelve como una especie de vehículo para que ellos expongan sus ideas y puedan ser muchos más participativos en el aula de clase con el resto de las materias los talleres no sólo facilitan pues también la labor del estudiante sino que también influyen mucho en la labor de nosotros como docentes porque siempre estamos familiarizados con el asunto del curso magistral del curso teórico y el hecho de que haya talleres también modifica un poco la forma en que nosotros orientamos las clases y creo que todo ese ejercicio es para bien al fin y al cabo porque como lo reseñaba la profesora Clemencia se aprende a leer leyendo y se aprende a escribir escribiendo y esa metodología se afianza en el aula de clases a través del uso de los talleres aparte de eso pues la metodología y lo que ha elaborado proyecto 50 alrededor de las materias y los cursos específicos se siente mucho más cercano al estudiante y a la labor que realizan con sus tabletas con sus equipos móviles y uno ve que a ellos pues ellos sienten mucha más familiaridad alrededor de esos dispositivos realmente que alrededor de tomar el libro de tomar el texto y hay como un gran cambio pues respecto a ese uso de la tecnología y la elaboración de los textos bueno ante todo yo tengo que decir que en mi caso que pues yo soy licenciado en filosofía y letras ante todo la experiencia de comenzar a trabajar en el módulo fue un aprendizaje para mí yo pues le estoy muy agradecido tanto a Sonia como a Clemencia por todo lo que nos han enseñado a nosotros como profesores desde su experiencia y desde la cancha que tienen como se dice coloquialmente con respecto a la pedagogía bueno Vilma también que estaba antes en el proceso cuando yo llegué bueno básicamente lo que yo tengo para decir con respecto a la pregunta acerca de cómo los estudiantes asumen el trabajo la metodología del taller es la metodología más idónea realmente pues ellos no pues si uno se extiende mucho tiempo en la presentación teórica pues realmente va a haber un momento en donde la atención se va a perder ¿no? entonces si el trabajo se hace aplicado lo que nosotros hacemos siempre es comenzar al principio de la clase damos unos elementos teóricos muy concisos muy aterrizados a la actividad que los muchachos van a hacer y de inmediato la actividad de taller pues si debo decir que la mayoría resongan profeso está muy largo no vamos a alcanzar pero esto ¿por qué? pero bueno es como decía la profesonia eso es una forma de resistencia entre otras cosas cuando Sonia nos explicó pues lo de ahorita lo estaba recordando en su presentación lo de la zona de desarrollo próximo las formas de resistencia que tienen los estudiantes eso para mí fue un pues un descubrimiento yo no tenía ese concepto pues psicológico y yo he entendido que cuando el estudiante pues no lo mira uno porque está con el Blackberry cuando mira aparta la mirada para otro lado cuando parece tener una resistencia pues parece no estar dispuesto o colaborar con el proceso de aprendizaje en realidad lo que está manifestando es la dificultad de asimilar ese contenido y cuando uno mira los resultados los correos que ellos le escriben a uno pues profe no entiendo por qué saqué una nota tan bajita en el parcial me gustaría reconsiderar tal cosa uno mira también las evidencias de los talleres que les califica y se da cuenta de que como decía la profesonia realmente esa actitud o esa apariencia que uno ve no es más que un proceso cognitivo que está viviendo el estudiante porque los resultados generalmente son muy satisfactorios otro punto fundamental que tiene la metodología del taller es el trabajo en grupo porque el estudiante no está haciendo un trabajo individual sino que esos estudiantes que tienen un poco más de ventaja en las habilidades comunicativas con respecto a sus otros compañeros sirven en ese proceso de mediación del conocimiento eso es un aspecto también fundamental nosotros trabajamos pues en grupos de máximo tres personas pues normalmente se hacen es en parejas hay otras personas que si optan por hacer un trabajo individual y uno no les exige pues que lo hagan con sus compañeros pero en general es un trabajo muy interesante uno nota que hay una discusión no es que los dos se recuesten en el estudiante que tiene más habilidades entonces pues pasan la nota me perdonan la expresión coloquial pues chupando rueda del mejor no realmente hay una discusión y hay muchos momentos en los que realmente para uno como profesor es no solamente muy satisfactorio sino muy conmovedor ver como ellos realmente tienen una discusión acerca de los conceptos teóricos que uno les ha presentado en lo que sería sobre todo en ese primer momento en la metodología de taller que es el reconocimiento yo sé luego ya yo sé hacer algo especial pues es el objetivo final de los talleres porque todos están contemplados de esa forma primero hay un reconocimiento y luego está esa competencia en la que ellos ya van a escribir y aplicar pues lo que hicieron tanto en la presentación que hacemos como profesores y luego en el reconocimiento con las ayudas didácticas y luego ya es yo sé hacer algo especial yo quisiera anotar algo perdón Patria antes de que Patria hable acerca de esas competencias que está hablando Andrés y quizás aclarar un poco porque nosotros tenemos tres cursos ¿sí? estamos desarrollando habilidades comunicativas podría pensarse en un solo curso pero nosotros diseñamos primero acogiéndonos un poco al proyecto de flexibilidad de la universidad diseñamos tres cursos que atienden que pretendían en principio porque nos hemos encontrado con una barrera administrativa atendían a tres tipos de competencias entonces nosotros pensamos un primer curso que se llama análisis textual que como ustedes vieron ahora de lo que presentó Sonia se dedica de una manera predominante a la lectura ¿sí? y a una relación del estudiante con el texto de una manera muy directa y está enfocado a una desde una perspectiva intratextual o sea que lo principal va a ser el texto y una lectura literal ¿sí? sin desconocer obviamente la escritura y lo oral digamos que esas tres competencias siempre están en nuestros cursos y de distintas maneras el segundo curso que se llama prácticas textuales estaba pensado para un estudiante que digamos ya tiene ciertas competencias a nivel de la lectura literal pero que necesitaba desarrollar otro tipo de lectura digamos una lectura que tiene que ver más con el contexto que implica entonces ya salir del texto hacia los elementos contextuales que hay allí y el tercer curso que es edición textual tiene que ver ya con una lectura intertextual es decir la relación que un texto establece con otros textos entonces nosotros queríamos enfocar tres modelos de lectura literal abductivo en el segundo caso y social en el tercero tres tipos de relación con el texto intratextual contextual e intertextual y pensar también que el estudiante nosotros hicimos la descripción de los cursos que habilidades que el estudiante tuviera la opción de elegir y decir desde ahí empezar a su trabajo con la lengua hombre yo a mí me interesa mirar cómo yo tengo falencias de pronto en este aspecto yo no sé cómo entran y cómo se relacionan los textos con otros textos me voy para edición textual pero yo sé que estoy bien en lectura literal obviamente no usábamos el metalenguaje para esa descripción ¿por qué se nos cae la propuesta? hombre porque en admisiones y por términos administrativos el estudiante no elige aquí el estudiante no elige elige admisiones esa admisión determina cuántos cursos de cada uno cuántos estudiantes qué pena con el doctor acá cómo rellena cada curso con 45 que es una dificultad muy grande que tenemos para los talleres y para nuestros objetivos y el estudiante termina eligiendo en primer semestre no elige si no cogen el primer semestre habilidades comunicativas en el segundo el criterio va a ser otro nunca se usó el criterio académico que queríamos nosotros que distinguiera los tres cursos entonces ha sido una dificultad muy grande que hemos tenido en ese sentido y que nos lleva pues ahora a pensar un poco a replantear cómo después ya de siete años que llevamos con esta propuesta que hemos estado reformulando talleres etcétera pues tenemos que pensar en qué medida estos tres cursos pueden sostenerse o si hay que migrar a otro modelo dado que el estudiante no tiene la posibilidad de elegir y el concepto de flexibilidad se nos cayó completamente qué pena Patria ahora sí bueno la experiencia aún comento aún lo que dices tú de cuando el estudiante tiene la posibilidad aún de elegir yo siempre pregunto por qué estás aquí pues obviamente no a los de primer semestre pero aún así el criterio es muy ambiguo de selección de cada grupo pues de cada materia no hay como un criterio selectivo claro para ellos tampoco entonces aún el núcleo de formación institucional para ellos es un misterio todavía es decir ellos no logran entender la dinámica y habría que hacer un trabajo también en ese sentido bueno en relación con los cursos en particular pues yo he hecho el recorrido por las tres materias a lo largo de este proceso y me encuentro con que el estudiante valora más estos cursos es como hacia el final mientras él está inmerso en la práctica cotidiana de ver la materia no ve tanto el valor sino es cuando enfrenta como su trabajo de grado cuando tiene otras perspectivas de estudiar otras cosas dice y hace la reflexión o retoma el material pero es más tarde como que esa conciencia se adquiere es cuando tiene ciertas exigencias pero es fundamental yo siempre hago esa práctica por ejemplo escriba una oración una tesis un enunciado asertivo que dificultades hay para que un estudiante deje los adjetivos para que un estudiante construya una oración con un verbo conjugado son cosas tan pequeñas pero yo creo que si a partir de esa conciencia que uno les va mostrando en ese pequeño ejercicio háganlo yo los invito a hacerlo construya un enunciado sobre lo que va a ser su trabajo y tómese el trabajo de revisar esa pequeña oración para que vean las grandes dificultades que tienen nuestros estudiantes y en la medida en que uno les muestra con hechos concretos y en esa práctica pues ellos van también internalizando y cobrando conciencia de sus necesidades pero es a partir de que usted le muestra y le demuestre con hechos concretos a partir de una exigencia sencilla como es sus grandes dificultades entonces uno logra también más sensibilidad en ese sentido más compromiso con los estudiantes cuando a partir de sus propias necesidades le muestra que si es necesaria la intervención que si es necesaria mejorar sus textos y que no lo consigue más que a través de la práctica que como toda práctica pues requiere la ejercitación y eso es lo que pretende a través de los talleres la evolución si se muestra y al final pues uno ve cambios no en todos pero si ve cambios sustanciales en las primeras producciones y las últimas ahí está como la invitación a que esto es un asunto de todos nos compete a todos y no solamente a los profesores de habilidades comunicativas ese es el reto yo tenía otra pregunta Sonia yo recuerdo mucho cuando comenzamos que era el gran reto con los docentes que inclusive todos los docentes que estaban en ese momento vinculados a las asignaturas se retiraron y tuvimos que empezar desde cero con todos los docentes yo creo que nos cuenten un poquito qué ha pasado con eso cuántos son los docentes que están en este momento digamos en esta red de trabajo cuando llega un docente nuevo cómo es el proceso para incorporarlo a esta red a trabajar con todos estos recursos si han pensado en formalizar esta red de alguna manera para que todas esas experiencias todo ese conocimiento que ustedes han ido adquiriendo con el uso de todos estos recursos y todos estos procesos y todas estas didácticas pudiesen digamos irse documentando y sistematizando mucho más Bueno me hace una oportunidad muy interesante porque nosotros entramos en crisis cuando la universidad hace la reforma curricular en el 2005 porque hicimos una evaluación de lo que estaba pasando con nombre y lenguaje y encontramos pues un montón de cosas como les decía una cantidad de adefesios que daban cuenta como de una incoherencia en el proceso de la enseñanza de la lectura y de la escritura lo asumimos como una oportunidad y lo que primero hicimos fue sentarnos con los profesores de obra y lenguaje una materia que se dedicaba a trabajar la lectura y la escritura hicimos un diagnóstico donde estaban las fallas y una de las fallas más comunes y que más dolor nos daba era que se usaba la literatura para los efectos de la enseñanza y aprendizaje eso pues enloquecía la profesora Clemencia además nos ponía en un problema porque todo el mundo pensaba que obra y lenguaje era como un curso de literatura de poesía en fin cuando empezamos a sentarnos y a pensar esta nueva propuesta teníamos por primera vez nosotros que participar en un concurso de la propuesta de núcleo de las habilidades comunicativas en la universidad porque como decía Alberto Jaramillo en el 2005 marzo 3, 4 en una reunión nos dice que ustedes tienen el burro amarrado eso significaba como que nosotros éramos los dueños y damos del tema y nos dijo no ahora todo el mundo va a participar como en una especie de licitación por supuesto es ahí un campanazo importante nos ponemos a trabajar en función de una propuesta invitamos a los profesores que en ese momento estaban y los profesores algunos reaccionaron de manera desafortunada como fue yéndose porque no les gustaba que hubiera una homogenización teórica les parecía que la homogenización violentaba su libertad de cátedra y a nosotros eso antes nos parecía que fortalecía como les decíamos ahora la propuesta otros se fueron porque porque había que hacer talleres había que trabajar había que hacer exámenes y estudiar en un colectivo y eso a algunos profesores no les interesa mucho Claudia entonces empezó un proyecto muy fuerte de mucha comunidad académica yo digo que es uno de los primeros momentos de comunidad académica de la universidad eso fue una oportunidad en la reforma curricular entonces ya que pasó con los profes fueron involucrándose otros profesores como les decía otros se iban pero lo más importante es que se convierte en una en un proyecto institucional no de un departamento de humanidades sino de la universidad cuando empieza a participar el grupo de diseño el grupo de ingeniería el grupo de quien más participó en la licitación bueno de derecho pues a mí me tocó defender la propuesta en el académico por fortuna ganó nuestra propuesta además por la experiencia anterior etcétera ahora ¿qué pasa? llegan los profesores por supuesto pues gente que uno conoce hace mucho rato como Patricia profesores egresados de las maestrías como Andrés profesores que trabajaban en las maestrías es muy importante es un insumo para nosotros la maestría en hermenéutica y en estudios humanísticos es un insumo básico profesores como Andrés que llegan de otra universidad con otra experiencia profesores como Harold que tiene una propuesta también un poco coherente pero más pues para relacionarlo con esta nueva propuesta lo que hacemos es sentarnos y estudiar yo me acuerdo las primeras jornadas ya no porque ellos ya manejan el tema ya están ya interiorizaron ya están en la etapa 3 diría yo la independencia cognitiva pero al principio nos tocó jornadas larguísimas elaborando exámenes devolviéndonos nosotros mismos devolviendo trabajo leyendo juntos documentos de Daniel Kazan y eso fueron jornadas muy interesantes que luego ya se convierten en como se dice en conocimiento compartido y ya no hay que reunirse tanto al principio fue muy duro Claudia no fue nada fácil pero fue muy gratificante no hay movilidad docente y eso es básico para la propuesta son casi los mismos profesores porque es muy desgastante cuando llega un profesor nuevo pues hay que sentarse a hacer todo el proceso ¿qué ha pasado? hemos funcionado como pares la profesora Clemencia Patricia perdón durante un semestre tuvo una profesora como asistiendo a sus clases para luego ella ser la profesora de esa materia eso ha sido muy interesante ahora está ¿quién tiene a Marcela? bueno cada profesor va teniendo un profesor que asiste a las materias a las clases durante todo el semestre para que luego se convierta en el profesor de esa materia eso es una hemos duplicado el modelo de aprendiz entonces también de acuerdo a las circunstancias que vamos viendo en un momento dado vamos a necesitar nuevos docentes empezamos un poco desde el semestre anterior entonces Andrés tiene este semestre como aprendiz a Felipe entró pero a Felipe también se le dio la cartilla del profesor que yo comentaba nosotros hicimos una cartilla para el profesor donde se exponen las bases teóricas metodológicas se le dan todas las guías y los objetivos de cada uno de los talleres y los temas pero fuera de eso son muy solidarios nuestros compañeros de estas materias entonces Carlos está con Jorge que probablemente se vincula el semestre entrante Andrés está con Felipe que empezó este semestre Mónica con Marcela Mónica con Marcela en este momento son ocho profesores los que tenemos porque el segundo semestre es un poco más reducido tenemos 20 cursos en este momento en el primer semestre por lo general se ofrecen 35 cursos se abren 35 cursos y necesitamos más profesores entonces jugamos un poco con eso lo otro también es que por lo general uno de los profesores de tiempo completo del departamento al menos uno de nosotros también hace parte del núcleo y está sirviendo de estos cursos entonces también tratamos de que por ahí haya una parte importante porque de pronto pues por las las obligaciones nuestras nos hemos visto obligadas a no trabajar en el núcleo pero si nos interesa que desde el departamento mismo y desde la propuesta que haya siempre un profesor nuestro de tiempo completo que haga parte de esa experiencia cotidiana del curso y nos pueda retroalimentar en términos de la propuesta con frecuencia hay voces altisonantes en la universidad con respecto al núcleo de formación institucional y concretamente a estas tres asignaturas que ofrece el departamento que están en el ojo del huracán de la formación de todos los estudiantes lo que yo quiero resaltar es que aquí no hay ninguna improvisación que este es un trabajo colegiado en el que participan todos los profesores del departamento de una u otra forma que Clemese y Sonia Juan Camilo Suárez Mauricio Vélez se la han jugado todo el tiempo así no estén aquí ellos han sido parte sustancial de este proceso que hemos tenido un cuerpo de profesores de cátedra comprometido que han estado pendientes del proceso y que pues sabemos que requiere que hay que hacer ajustes porque pues obviamente los cursos por el uso también se desgangan y porque uno va viendo que a medida que cambian las generaciones también los requerimientos de los muchachos cambian pero yo si quiero resaltar el trabajo que han hecho quiero destacar el compromiso de los profesores de Clemencia y Sonia los profesores que han participado durante estos siete años creemos que es una propuesta muy concisa que no improvisa muy cuidada muy analizada que los talleres y los contenidos están perfectamente correlacionados y que obviamente es muy posible que haya que hacer ajustes pero no no creo que sea bueno tirar por la borda un trabajo de tantos años y de tanta experiencia y bueno muchas gracias a ellas porque siempre han estado ahí buenos días y excusenme haber llegado tarde porque se nos presentó un problema para coordinar una recepción que hay de un ministro catalán esta tarde y por eso no pude llegar a la hora que estábamos citados pero indudablemente el tema que se ha abordado aquí y el análisis que se ha hecho y la parte que me ha tocado escuchar está en el centro de las preocupaciones académicas en la universidad porque tienen que ver con el aprendizaje y con el desarrollo integral si los estudiantes nuestros desde temprano en el colegio tuvieran profesores que les permitieran comprender que la lengua y el dominio sobre la lengua es la primera herramienta de acceso al conocimiento ellos tendrían una valoración muy diferente de la que suelen hacer del castellano del español en el colegio y esa tarea la tenemos que seguir en la universidad yo pienso que cuando se analiza el valor que tiene el núcleo común en el diseño del currículo esta universidad lo tiene muy bien estructurado y uno lo puede decir haciendo comparaciones y haciendo análisis de los problemas que se encuentran en otras universidades como se explicaba ahora el nivel y las deficiencias del estudiante no deben ser para nosotros ni una desesperanza ni un desconsuelo es el punto de partida en la que nos llegan los estudiantes y la universidad tiene que seguir trabajando en el momento en el que están los estudiantes que le llegan haríamos mal si desconociéramos esas limitaciones y si no las no nos propusiéramos atenderlas y superarlas lo segundo es que comparto con ustedes que esta preocupación por el dominio de las competencias lingüísticas no solamente para la escritura sino también para la lectura para la capacidad de escucha para la expresión verbal misma como competencias básicas de la lengua es responsabilidad de todos los profesores en todas las áreas del conocimiento y en todos los niveles quizá yo creo que la comunidad docente está necesitando recordar unos principios fundamentales de compromiso pedagógico en la relación del profesor con sus alumnos en todas las disciplinas áreas del conocimiento y escuelas de la universidad porque de la ampliación del vocabulario de la incorporación de los nuevos términos en el lenguaje que empieza a ser ordinario o inclusive descifrado en términos científicos para los estudiantes está viajando la posibilidad del conocimiento la del pensamiento no se puede pensar si no se tiene el lenguaje el lenguaje la materia prima del pensamiento y si el lenguaje es pobre la pobreza del pensamiento va por igual la capacidad de enriquecer la inteligencia de los estudiantes está directamente asociada al enriquecimiento del lenguaje y eso se nos ha olvidado a los profesores claro así termino entonces perdóname Patricia que creo que tendríamos que compartir con todos los profesores una llamada de atención a la responsabilidad que tenemos con el dominio del lenguaje porque por ejemplo cuando uno examina textos escritos por los profesores que se le envían a sus alumnos esos textos muchas veces no tienen tampoco la mejor calidad de configuración ni lógica ni teórica y entonces el compromiso del desarrollo del lenguaje es porque es también el compromiso con el pensamiento lógico la gramática no existe porque sí existe porque responde a la lógica del pensamiento y de las expresiones entonces trabajar con los profesores me parece a mí que podríamos planear una tarea deliberada a través de proyectos 50 para llamar la atención sobre esto pero también me parece importante recoger la observación que yo me comprometo a trabajar sobre lo que se anotó en relación con la selección que los estudiantes puedan hacer al momento de la inscripción y la escogencia de materias porque en este momento en la universidad estamos haciendo en un grupo directivo amplio con los jefes de departamento unos análisis de cómo hay que introducir modificaciones y cambio en la estructura administrativa y operativa de la universidad en función de atender requerimientos y exigencias de la docencia y si la docencia nos está mostrando que la forma de operar y de administrar está siendo de pronto contraria a lo que se propone en la academia pues habrá que hacer el ajuste es en la administración y darle la razón a la academia en eso es en lo que estamos trabajando para ver cómo se puede mejorar el propósito que tenemos de logro con los estudiantes y lo otro es que el trabajo de las nuevas herramientas de telecomunicaciones que nos tienen como tan sorprendidos y a la vez tan desconcertados a veces por la incidencia que pensamos que tienen sobre el dominio de la lengua es también un objeto de investigación en la pedagogía y en la didáctica porque hay cosas muy sorprendentes miren escúsenme una anécdota yo tuve oportunidad en Israel de estar en el centro de traducción multimedial que es el más importante del mundo para la industria cinematográfica es decir el ciento por ciento de las películas de Hollywood o de Europa se traducen allá y se traducen a ciento treinta y cinco lenguas en forma simultánea y yo pensé que esa visita iba a ser una visita como circunstancial y cultural y terminó siendo para mí uno de los desafíos más grandes como educador cuando el director nos confirmó que la traducción de todo un guión cinematográfico independiente del autor que sirva de base del escritor del libreto del autor en el que se hayan inspirado se hace con doscientas cuarenta palabras ninguna traducción de una película tiene más de doscientas cuarenta palabras y por eso esa industria es tan supremamente exitosa económicamente pero es terrible para los que tenemos que ver cine traducido y pegado de la lectura esa misma pobreza del lenguaje es una pobreza de tipo cultural es una pobreza de tipo pensamiento es una pobreza de tipo expresivo de tal manera que bueno esa es la realidad entonces que nos toca hacer a nosotros en los centros educativos compensar la deprivación cultural que tienen los medios de comunicación y que muchas veces es también el de las familias no se nos olvide que el lenguaje es lo primero que se aprende con la madre y eso tiene pues un origen y la deprivación cultural nos toca recibirla en la universidad de manera que el asunto no es fácil pero si nos tiene que retar a ser más inteligentes para superar lo que tenemos que hacer y también relativizar pienso yo que en el currículo los estudiantes evalúan de muy diversa manera y quizá de la forma más amplia estas materias desde quienes las reconocen como altamente aportantes a su formación y a su pensamiento hasta quienes dicen que esas son las materias rellenas que deberían desaparecer para que la universidad les diera de una vez las disciplinas que tienen que ver con el área cognitiva a la que vinieron entonces yo creo que en alguno de estos talleres o conversatorios podríamos analizar las evaluaciones de los alumnos sobre estas materias para deducir insumos que nos puedan servir para elaborar motivación y respuesta a los estudiantes yo simplemente quería decir que ninguna idea se produce sin su correspondiente expresión por lo tanto el éxito de una idea radica también en la riqueza verbal con la cual se digamos con la cual toma forma y bueno con relación a la evaluación de la que habla el doctor Gabriel Jaime nosotros estamos hemos hecho a lo largo de este año un proceso de autoevaluación del núcleo que nos arroja resultados muy satisfactorios porque hemos encontrado que por ejemplo palabras como relleno no son necesariamente peyorativas que los estudiantes cuando egresan de la universidad o los egresados de la universidad encuentran mucho más importante el núcleo que cuando lo están cursando y que entre los estudiantes con alto promedio de la universidad en general el núcleo de formación institucional representa una propuesta altamente importante y con un rigor académico que reconocen y valoran muy bien entonces creo que no son creo que a veces nosotros nos damos más duro por lo menos en humanidades siempre estamos como muy preocupados por el núcleo nos fustigamos permanentemente pero la evaluación nos deja resultados muy satisfactorios solamente con ajustes pero en general la percepción de los estudiantes que los estudiantes tienen del núcleo es mucho mejor de la que nosotros los profesores creemos bueno a mí no me queda más que darle las gracias a todos los asistentes que están aquí presentes y a todas las personas que nos acompañaron a través del canal en vivo de la universidad doctor Gabriel Jaime tomamos nota de todo lo que dice para que proyectos en cuenta también se vuelvan en ese espacio donde podamos generar todas esas discusiones muchas gracias a todos y feliz día gracias gracias